No se lo entienden ¡Qué bequita! ¡Dani! No hombre, cuando uno ya le ganará el alcohol, Dios mío, camarada ¡Hijo de la nombrecita! ¡No hombre! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Dani! 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 ¡Ya me voy! No hombre, cuando uno ya anda hasta las chanclas, Dios mío, camarada ¡Se le mueve el pie! ¡Dani! ¡Qué grosería, ya no! ¡Nombre! ¡Ey! ¡Se despierta! ¡Está riendo! ¡Ya sí, amor! ¡Nombre! ¡Está dormido! ¡Alego al sueño! ¡Con una grande desespera! ¡No!